El primero de enero llegamos renovados con una nueva imagen, con más y mejores programas, con más cobertura de noticias en el oeste y con la mejor programación de Univisión Puerto Rico, las mejores novelas, los realities más vistos y comentados, los mejores programas de discusión, en el 2015 brillaremos más que nunca. Sé parte de Wale Televisión, la estrella del oeste.